Los números rojos se han impuesto en las bolsas europeas y eso que ayer Wall Street marcó nuevos máximos históricos y hoy los está ampliando aún más. En concreto el IBEX 35 ha caído un 0,35% y se ha situado exactamente en los 9.400 puntos. Normalmente cuando Wall Street va bien también lo hacen las bolsas del viejo continente pero es que Europa ahora mismo tiene sus propios problemas. Más en concreto el Brexit ayer el parlamento británico rechazó anticipar las elecciones para el próximo 12 de diciembre. Hoy el primer ministro Boris Johnson lo va a volver a intentar y parece que esta vez sí lo va a conseguir con el apoyo de los laboristas. Dentro del IBEX ENCE ha sido la compañía más castigada, le sigue Siemens Gamesa y Telefónica. Esta última después de un informe presentado por Moody's en el que alerta de una bajada en las previsiones para el sector de las telecomunicaciones. Bankia ha sido otra de las compañías más perjudicadas de la sesión ya cayó ayer fuertemente y hoy vuelve a repetir después de un informe de Credit Suisse en el que ha recortado su precio objetivo. Liberbank también ha publicado hoy sus resultados, ha caído su beneficio neto en un 11% durante los nueve primeros meses del año y las acciones han respondido con una caída del 4%. En otros mercados el barril de Bren cotiza la baja pero mantiene los 61 dólares y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com